Hola, somos Oli Loles, arquitectas de Arquígids. Estamos en Barcelona y los queremos invitar a todos los estudiantes, ciudadanos, gente interesada en la disciplina de arquitectura y educación a la próxima Bienal, que va a tener lugar en mayo, en Costa Rica, buen clima, lindos lugares, gente muy amable. Realmente nos parece que es muy, muy importante que tomemos conciencia de la importancia de educar desde la niñez, porque los más pequeñitos serán los futuros ciudadanos que decidan qué es mejor o peor para los niños. Y entre todos montamos la calidad de vida. Gracias por ver el video.